Es un orgullo, ¿no?, para todos nosotros que una jujeña haya ganado este gran premio. Sí, no sé qué decir, estoy muy feliz, lo único que puedo decir, la verdad que no esperaba, o sea, me presenté porque las amigas me insistían, pero lo que menos pensaba es que iba a ganar. Claro, porque además entre tanta gente que participa de este salón, que bueno, es un salón federal, gente de todas las provincias, con muchísima trayectoria, uno siempre es como que creo que siente que no puede ganar, y por ahí, esa fue la sorpresa, ¿no? Bueno, pero también... Estar seleccionadas fue una sorpresa. Claro, me imagino. Bueno, pero tenés un gran talento, sabemos que trabajás hace muchísimos años en esto, ¿no?, del arte con fieltro, y que además en tu obra eso está reflejado, porque bueno, es una técnica mixta la obra que presentaste. Sí, sí, la obra particularmente no es fieltro totalmente, o sea, tiene rastas de fieltro y algunas cosas de fieltro seco o agujado, pero trabajé con descarte textil, crochet, bordado, y hago como una cosa, así como un bordado experimental, uso plástico, telas viejas, que las corto en tira y las vuelvo como hilo, o sea, todos los materiales que tengan al alcance los uso para bordar. Sí, se ve como muy imponente, ¿no?, en las imágenes que compartiste ahí en Facebook, se ve muy imponente la obra, y bueno, además con las distintas tramas que tiene eso también, ¿qué es lo que quisiste contar? Y bueno, también el título, ¿no?, ¿por qué el título que le diste a la obra? Cuando yo era chica vivía en Caimancito. Yo me crié hasta los seis años en Caimancito, que pertenece al departamento Ledesma. Y a los seis años, mi abuela, la garguna se ve, y me llevaron a vivir a Libertador con mi papá. Y ya no era lo mismo, porque mientras vivíamos con mi abuela, éramos niñas felices, jugábamos, corríamos, vivíamos. Mi abuela tenía un patio lleno de plantas, de palca, de mango, rosa, de todo, o sea, era bien verde su casa. Y de repente, vivíamos en Libertador y era cemento. Y ya hubo un cambio ahí. Y los fines de, claro, y los aspectos que tenías hasta esa edad. Entonces, los fines de semana nos llevaban, porque mi abuela se vino y vivió con nosotros, pero ella no era la misma persona, perdía. Y tenía parálisis en medio puerto. Entonces, los fines de semana, nosotras, a mi hermana menor y yo, nos llevaban a Caimancito de nuevo. Íbamos a la casa de mi abuelo, porque mis hijos tenían que ir a ayudar, entonces, una de nosotras siempre viajaba. Y todo el camino que hay desde el Edisma hasta pasando el río Zora, creo que es, este, plantación de caña, básicamente. Y cuando comenzaba, ya veías el monte, veías esa yunga así tan exuberante, los árboles grandes, todo así, ya para el lado de la ruta. Ya a mí se me aceleraba el corazón, porque era, ya llegaba a la casa de mi abuelo. O sea, ya faltaba poco para llegar a Caimán. Eso era lo que me avisaba cuánto faltaba para llegar a la casa de mi abuelo. Y a medida que fui creciendo, me fui como olvidando de esta sensación del verde. Y hace dos años creo que volví a esto, de visitar la yunga. Yo trabajo acá en Tucumán. Y fui acá a hacer un recorrido de la yunga acá. Y es como que me volvió esa felicidad, ese placer de caminar por las arboleras. Y volví acá a Caimáncito y vi el incendio, cómo devastó ese monte, el incendio. Y, bueno, tiene que ver por eso el nombre del placer y la pérdida. O sea, hay una mezcla. De repente, el recuerdo mío era esa yunga salvaje, todos los árboles gigantes. Porque yo siempre digo que los árboles parecen vestidos a veces como para fiestas, porque tienen mugo, tienen plantitas. Son universos dentro de ese universo que es la yunga. Son micro-universos. Y de repente ver ceniza y los troncos así blancos, negros. Era como ver cadáveres de esos árboles y esos mundos que yo tenía en mi cabeza. Y por eso lo representé así era como, porque en el tapiz se ve una parte que está, todo es como blanco, gris, así. Y eso es la ceniza. Claro. Sí, 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 sí. Se ve, de hecho, o sea, las costuras como que parecieran una tierra agrietada, seca. Sí, sí. La idea era eso, o sea, no, no son mis sentimientos y mis emociones ahí, sino también mi intención era que el que se dé cuenta toma como un poquito de conciencia. ¿Qué va a pasar si ese blanco, esa ceniza aumenta? Claro. Así es. Y es un lugar de, de, amo y disfruto cuando viajo y veo ese camino de nuevo. Me parece que, o sea, Jujuy es maravilloso y recorrerlo así, observando todo eso que tiene. Eso me gusta mucho, me hace feliz. Y quería que eso se refleje también en el trabajo. Además, esta historia de acá, de Jujuy, también podría ser alguna selva de Brasil, quizás. Podría ser alguna selva de Bolivia, de cualquier otro lugar que esté atravesando por estos mismos problemas, ¿no? Que son, bueno, globales hoy en día, esta tala, los incendios forestales que se dan, bueno, por la acción del hombre. Si bien está situada acá en Jujuy, la obra puede hablar de cualquier lugar del mundo. Sí, así es. O sea, la tala discriminada y los incendios y los negocios inmobiliarios, es como que nos van dejando sin eso verde. Y eso es muy triste porque no solo sufrimos nosotros las consecuencias, sino también los animales, las plantas. Y qué futuro le dejamos a los niños que vienen. Tal cual. ¿Cuáles fueron las devoluciones que tuvo la obra, no? Porque seguramente, bueno, el jurado, si es que has tenido oportunidad de hablar con ellos, también te han hecho alguna devolución o colegas. De los colegas, todo el mundo me felicitó. Lo que he hablado con gente que no conozco ese día en la inauguración, que fui de casualidad. O sea, fui porque dije, bueno, voy a ir a ver cómo queda mi obra montada en el SSK. Y cuando me estaba subiendo al avión, me llamaron y me avisaron. Pero encima, yo medio sorda, ni entendí. Entonces, estaba así como, ¿qué pasó acá? Lloraba de la emoción, pero no sabía bien qué premio había ganado. Pero ya estaba feliz igual. Y mucha gente me escribió por Instagram, por Facebook, felicitándome. Les gustó, les gustó el trabajo, les gustó el mensaje. Y eso es como, eso me llena el alma de felicidad. Gracias. Gracias. Gracias.